La insólita forma de pago de este club argentino por un jugador. La crisis de Independiente de Avellaneda no para, y por el contrario parece que cada vez es peor. El club argentino debe más de 21 millones de dólares y la FIFA ya lo tiene atado de manos. No puede fichar. En lo deportivo el conjunto de Avellaneda va en los últimos lugares de la Liga Profesional Argentina, y hay riesgo hasta de desaparecer en caso de que la institución se declare en bancarrota. Luego de varios años de disputa y la intervención de la FIFA se conoció el fallo del TAS por el que Independiente se ve obligado a saldar la deuda millonaria con América de México por Cecilio Domínguez. Tiene 45 días para pagar los casi 6 millones de dólares, caso contrario será inhibido. El rojo le debe una suma de 5.7 millones de dólares al conjunto mexicano, por lo que comienza la cuenta regresiva para llegar a un acuerdo en la forma en que lo pagará para poder reforzarse en este mercado de pases. Si no, Leandro Stilitano no podrá sumar ninguna incorporación. Independiente de Avellaneda de la mano de su presidente provisional, Néstor Grindetti, busca soluciones financieras para pagarle al Club América y solventar otro de los adeudos más importantes que les dejó la administración de Hugo Moyano. Fuentes cercanas a Néstor Grindetti señalaron que hay una colecta que es privada, que la inició un influencer de acá, de Argentina, que se llama Santiago Maratea. Él está comprometido con el club y quiere ayudar. Él inició una colecta para ayudar al club y poder pagar ciertas deudas. Asimismo, hay un fideicomiso, eso sí, de parte de la propuesta económico-financiera que esta administración trajo y que se termina de concretar en estos días, para darle garantías a posibles inversionistas que quieran confiar en el nuevo proyecto independiente, mediante el cual se va a reparar el dinero que se debe. Indicó que no va a ser solamente para pagarle al América, sino para solventar otras deudas que tiene la institución y, por supuesto, estabilizar la situación económico-financiera que se asume con cuestiones distintas. Profundizó en torno a la colecta. Hay algo que es propio de Maratea, que es una iniciativa privada, y hay otra que es con la conducción económica del club, que es algo en lo que también venimos trabajando. Sobre si tienen presupuestado cuánto dinero podría arrojar la colecta, dijo que no, de eso no hay una proyección. Sin embargo, se espera que con lo recaudado se puedan liquidar las deudas más importantes que acarrea el Atlético Independiente de Avellanea, entre ellas la correspondiente al traspaso de Cecilio Domínguez a aquel club por parte de Las Águilas. No es un detalle menor que la institución, bajo el mandato de Domán, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por los posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos, apuntando contra el expresidente Hugo Moyano, su hijo Pablo Moyano y Héctor Maldonado. Inclusive inició un proceso judicial contra Gonzalo Verón y su representante Nazareno Marcolese a raíz del millonario juicio laboral. Una denuncia penal no se puede detener. Una vez que se inicia una denuncia penal, la denuncia penal corre. Además, la denuncia penal la firmó Fabián Domán en su calidad de presidente del partido con mandato de la comisión directiva. No es que la hizo él por iniciativa privada. Entonces, desde ya, ¿qué va a seguir? Aclaró Grindetti. ¡Gracias! ¡Gracias!